¡Suscríbete al canal! ¡Matones! ¿Estás aquí para la sesión de control de ira? ¡No importa cuan viejo seas! Nada supera caminar por nieve fresca. ¡Hora de saltar a la acción! ¡Avión! Escuché todo lo que sucedió con la bomba. Al parecer, desde el inicio del reinado de Kang, más y más héroes tienen problemas para mantener su ira bajo control. Posiblemente sea porque la palabra ira y Kang tienen solo una letra A. Resulta que en la caverna de los dragones sí... o quizá no. En cualquier caso, si la gente se beneficia de mi visión pacifista de la vida, entonces estoy feliz de compartir mis experiencias. Pero para esto, necesito que consigas algo crucial para el ejercicio del control de la ira. ¿Un amigo abrazable? Aprecio esto. Al asumir el rol de amigo abrazable, jugarás un rol vital en el control de la ira de A-Bomb. Y la de muchos otros. Me separamos. Ya me gusta. ¡C江убWate! ¡Suscríbete al canal de la Cisencia! ¡Suscríbete al canal de la CANDIDADE! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal de la connect Community! ¡Suscríbete al canal de la CANDIDADE! ¡SUScríbete al canal deамbreaker! Uy, así que... Eso pasó. Uy, así que... Uy, así que... Uy, así... 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 ¿Por qué siempre me meto en estas locas situaciones? ¡Hol ser el más fuerte que hay! 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 ¡Ayuda! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Mey! ¡Hey! ¿No me darías una mano? ¡No! ¿Por qué siempre me meto en estas locas situaciones? ¡No! 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 Un superhéroe sería oportuno en este momento. ¡No! 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 ¡Sácame de aquí! ¡No! 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 ¡No sabe cómo usarlo! ¡No sabe cómo usarlo! ¡No sabe cómo usarlo! ¡Ayuda! ¡Sácame de aquí! ¡No sabe cómo usarlo! ¡Si ahí le voy a poner a la fila! ¡Uh! ¡orfquiz! ¡Labila nada! ¡No! ¡Ich faço脾o! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un superhéroe sería oportuno en este momento! ¡Suscríbete! 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 Pensé que estaba perdido. Gracias, chicos. Ahora atraparlo. Digo, a mí, como sea. Ay, me alegra que Avispa no esté aquí para ver esto. Entró en la ventilación. ¡Déjenmelo a mí, chicos! ¡Déjenmelo a mí! ¿Por qué siempre me meto en estas locas situaciones? ¡Déjenmelo a mí! ¡Déjenmelo a mí! ¡Déjenmelo a mí! ¡Déjenmelo a mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aún no he terminado! ¡Toma esto! ¡Suscríbete! Ya me cansaste, Yellow Jacket. ¡Ahora siente mi ira! ¡Ey! ¡No me darías una mano! ¡Ahora siente mi ira! ¡Funciona increíblemente bien! Quizá los chicos no deban trabajar en sus problemas de ira, ya que se vuelven bastante útiles. ¡Hey! ¡Miren esto! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Lo que creo es esto. Aporrear una Hank Pym, Yellow Jacket del futuro. ¿Para que sepa cómo pasará esto porque es el Hank Pym de ahora? Así que seguramente al recordar qué hizo mal, podrá descubrir cómo vencer a su yo del pasado. A menos que no quiera recordar porque sabía que perdería, entonces... ¡No! ¡Esperen! Si volvió antes... Entonces, ah... ¡Todo está bien! ¿Lo está? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Viajar en el tiempo es confuso! ¡Wenpool no gustar confusión! ¡Ahora Wenpool enojado! ¡Guau! Quizá yo necesite entrar a su clase de ira. ¡Chao, bacalao! ¡Ahora Wenpool! ¡Ahora Wenpool! ¡Ahora Wenpool!